Si por casualidad o por lo que pasa, nunca volviéramos a vernos, acuérdate de esta canción y cántala, y fácilmente volveremos a vernos. Si por casualidad o por lo que pasa, nunca volviéramos a vernos, acuérdate de esta canción y cántala, y fácilmente volveremos a vernos. Si en esos mismos instantes, la vida se ve fría y oscura, sostén tu esperanza en esta canción, y no pares de recordarme. Sostén tu esperanza en esta canción, y no pares de recordarme. Jamás te voy a decir adiós, jamás voy a despedirme. La última vez que te vi, recuerda que llegué a derretirme. Te dejé mi sonrisa para siempre, úsala y sonríe mucho con ella. Y aunque todas las sonrisas se vayan, tendrás mi sonrisa, quédate con ella. Y si con las circunstancias te llega el dolor, cierra los ojos y recuérdame así. Con la emoción de aguantar aquel adiós, con mi sonrisa que era llanto de amor. Jamás te voy a decir adiós, jamás voy a despedirme. La última vez que te vi, recuerda que llegué a derretirme.